Memoria y Storytelling, donde se cuentan historias personales que fortalecen la cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un programa presentado por Marlene Quinde Cordero. Bienvenidos. Marlene Quinde Cordero Marlene Quinde Cordero Muy buenos días. En este Memoria y Storytelling tenemos el gusto de escuchar la historia del señor Juan Tenesaca, quien se dedica a la labor tan maravillosa de la peluquería desde hace 50 años. Bienvenido, Juanito. Un gusto tenerle en este programa. ¿Puede contarnos cómo se inició en este espacio laboral? Yo me inicié por un accidente, estuve en la costa, porque antes vivía en la costa. Estuve en accidente, vine acá a la ciudad, más antes, bueno, vivía aquí en la ciudad, pero de todas maneras no me dedicaba a la peluquería. Yo en la costa me dedicaba al transporte, al embarque al puerto, luego vine hace 50 años acá y me dediqué a la peluquería. Me dediqué y sigo hasta ahora. Sigo, me gusta la peluquería, me gusta, me ha gustado siempre, desde el comienzo, me he destacado. Incluso, como usted ve, tengo tantos diplomas que he estado en todos los cursos, en todos los seminarios que existen en mi organización. Está todo. Hicieron el compañero más destacado, me ha gustado ayudar a los compañeros, representarse al gremio, trabajar por la... Tengo reconocimiento del título que dice reconocimiento al señor Tenesaca por la labor que existe en el gremio. Juanito, disculpe, ¿y usted se inició ya de forma independiente o empezó trabajando en otro lugar? No, yo empecé en este barrio mismo, porque un maestro trabajaba acá arriba, ahí comencé. Como oficial que decía antes. Como oficial, sí. Y después saqué el título, antes sacaba por sus propios derechos, propios derechos era que haya trabajado tres años como aprendiz y cuatro años como ya oficial, ya. Ya. Pero de todas maneras, por ahí gestionando con los amigos, yo comencé en el 72 y en el 78 ya saqué el título. En el 73 estaban dos títulos. Incluso, había coches, daban cursos igual conmigo, daban examen para sacar títulos, sacaron con ocho, con nueve, con así. En cambio, yo saqué con diez. Ya. Con diez. Y ya, destacado, destacado desde el inicio. Mis profesores me decían, los inspectores que tomaban examen, me decían, Señor, usted no sabe que usted tiene capacidad, va a ponerse una buena periódica más ancha. Pero mi intención, fue mi pensamiento, quedar con mi gente mediano. Ya. No hice al, mejor dicho, con alta categoría, ya. Ya, le entiendo, le entiendo. Con mediano, sí. Y sigo trabajando aquí con la gente, trabajo todo tipo de clientes. Claro, he tenido catedráticos, he tenido del privoestéreo, de la, he tenido parecitos, he tenido, eh, ¿cómo se llama el catedrático? He tenido clientes de todas clases, todos, de todos. Ya. De todas, de juventudes, todo. Han dicho, he hecho todo modelo de corse. Yo, yo trabajo en todo modelo de corse, sino que no me gusta ser flor con hijo, ya. O sea, me gusta ser humilde, o el trabajo, el trabajo, ya, mi peluquería, ni me gusta. Estás parado en la calle, diciendo, pase a cosas de cabello, no. Así que vienen mis clientes, yo les atiendo con todo gusto. Con todo gusto les atiendo. Aquí, hasta ahora los universitarios, todo están aquí. Pero usted se ha ganado su prestigio, Juanito. Eso es lo importante. Sí. Con su trabajo, se ha destacado desde sus inicios de formación. Lo importante, lo importante de la peluquería es, es tener su educación, tratar bien al cliente, decir, encha, siente, descanse, estoy tanto ocupado de decir, estoy ocupado, pero lo va a atenderse enseguida. Tome la prensa, lee, ahí está. Ya. Eso es todo. Ya. Por ahí, uno lleva el respeto que se merece, y uno también respeta a los clientes, respeta a toda la gente, todo. Juanito, ¿y de qué edad se inició usted como oficial en la peluquería? Yo tenía, trabajé con el tiempo de azúcar, con dos oficiales. Fíjese que en la, con la donación, ya bajó el tiempo de trabajo, todo eso. Me dejaron los oficiales, ya se fueron volcados, ahora trabajo solo. Y ahora, por ejemplo... O sea, antes de la pandemia, usted estaba con dos oficiales. Antes de la pandemia, sí, sí trabajé con oficiales. Pero después de la pandemia, los autoridades mismos comenzaron a dar recursos a las damas de casa, todo eso, el municipio, la infraestructura, todo eso, fue restando la clientela, fue restando. Porque usted sabe muy bien que en la casa, cuando una mamá de casa, costa el cabello, ya, costa el esposo, costa el hijo, costa los familiares, costa la comunidad. Y ahorita, que es tan fácil la peluquería, que vienen las herramientas con alzas, como uno, dos, tres, ya, según como, como quiere, coge el cliente. No se coge y se merma, no más, sino que se pregunta con qué número que haga y quiere que haga. Sí, ya, ya. Entonces, es tan fácil, ahora ya no se usan las navajas como antes, se afilaban en piedra y se atentaban secueritas para las limas de que hay. Venían las navajas tremendas, que, barbas que tenían, como, ¿qué? Es decir, como, uno, uno tiene que hacer con la piel ahí, afila, 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 afila. O sea, era duro. Sí. El corte. Bueno. Para no, algunos que tienen la piel suave, es difícil. Para no evitar la piel. Ahora, ahora, sí, trabajo en Chile, ya, si está en Chile un poco desgadada, cambia su Chile, ya está. Juanito, ¿y a qué edad empezó usted como oficial en la otra peluquería? ¿Y en qué peluquería fue que se inició? Un día acá en la cuenta, tengo 50 años trabajando, tengo 74 años, más o menos de 24 años. De 24 años. Sí, comencé. ¿Y qué empezó haciendo usted cuando era oficial? Porque a veces he visto que dice, primerito a barrer el cabello. Yo canté oficial, fíjese que a las dos semanas le estaba ganando al maestro. ¿Ya? Ya, ya, y eso le ganaba al maestro. Todo lo que maestro me indicaba, me sirvía a mí, me cogía el hilo, me destacaba bastante. Ay, qué bueno. Y le estaba ganando al maestro. Fíjese que me gustaba a mí todo. Yo se hace carpintería, se hace rastería, todo, pero todo lo que me indican los maestros me queda. Bueno, fue uno de los atacados en el ejército también. Fue uno de los atacados en el ejército. Incluso hice un curso de reserva, hice un curso para ascender a soldados, pero no me gustó quedar ahí. Y apasionó el mundo de la peluquería. No me gustó ser ordenado de nadie. Ya, ya. No me gustó ser ordenado. Tenía familiares policías, me han dicho, Juan, échate a la policía. No, muchas gracias. Bien, estoy así nomás. En su trabajo propio, ¿no? En su trabajo propio. No, en su trabajo propio. Ustedes mismos, su jefe. No, no me gustó ser ordenado de nadie. Me están diciendo, permiso, mi sargento, permiso, mi capitán, permiso. Ya, ya, ya. Yo, yo, tranquilamente, me gustó donde está acá yo en todo. A mí, cualquier cosa que me indiquen, ahí soy. Ya. De primera mano ahí, cójalo. Qué bueno. De primera manera. Ya, incluso, yo estaba en el colegio, todo eso, pero, yo me criaba con grandes escritores, con grandes poetas. Cuéntanos, ¿con quiénes? Incluso, había uno que, un señor que vivía en la, en la plaza de Tamanuel J. Entonces, no me acuerdo, ¿cómo se llama allá? Era su compañero. Ese año, ya. Yo me fui a él, solo atendé eso. Era limpiar la biblioteca, das capacita puro. Él era un gran escritoso. Yo me creí. O sea, usted le ayudaba en la biblioteca a él. Sí, sí. En la escuela Dolores J. Torres, me dice, ¿no? Fíjese usted, cuando es de ses, hay que ser, es de ses. Cuando es de ses, no es de ses. Yo, yo en la escuela fui uno de los mejores estudiantes. Por eso, los profesores me dicen, me dicen esas palabras. Chola, pues, ¿qué te voy a tomar? Sí, sí, vos sabes muy bien. Y ya. Y este, porque si ustedes no había ni computador, ni celulares, ni nada. Claro. Se cargaba más que en la escuela, cuando en el colegio. En la escuela, por ejemplo, a veces, yo he aprendido con la pizarra, ya. Los primeros años, ya. Yo estoy en baños, en Galvonso Cación Heredia. Es una de las mejores escuelas, ya. Y ya. Ahí estoy adiós. Ahí termina la primaria. ¿Ustedes de baños? Sí, mande. ¿Ustedes de baños? No, yo soy de Tarqui, propiamente nacido en Tarqui, pero he vivido más en baños. Ya. Y desde que termine la escuela, a los 12, 16 años, me han dependido de mis padres, no porque mis padres me han dicho, ya anda a trabajar, sino que me ha gustado ser independiente, me ha gustado ser independiente. Yo, incluso, hasta he salido a vender gelatos para mantenerme en mi tiempo de juventud, en tiempo que estudiaba. ¿Y cómo hacía los helados? ¿Mantel? ¿Cómo hacía los helados? Eh, porque no tenía nada, porque tenía que buscar por donde mantenerme, ya, ya vivía solo aquí, vivía solo, rentaba el cuarzo, tenía que pagar la comida, mis papás solo me ayudaron con los útiles del colegio, nada más. Ya. Ya. Pero no me, no me daban para, para comida, no me daban para rienda de cuarzo, no me daban nada. Juanito, ¿y cómo, cómo hacía los helados? ¿Qué ingredientes utilizaba? Es que… ¿En qué, en qué, en qué, antes no había tal vez una máquina, algo? ¿Cómo, cómo lo hacía? No sé, no sé, pero yo vendía en esos, en esos tachos de, de baldes que dicen ahora. Como aluminio, más o menos. Ya. Tapado con, 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 con pliegos de cemento. Con él salía a vender. Ya. ¿Y cómo le iba en el negocio de los helados? No me fui bien, no me… No muy bien. Tuve que… Ha sido porque tenía que ser peluquero. Tuve que dejarse, y buscar esos tipos de trabajo. Yo he trabajado en restaurantes, he trabajado en fábrica de botones de, que usan en pantalones en jeans, he trabajado en todo eso. He trabajado con señor Espinosa, que, que era gerente de Indorama. He trabajado con todo eso. Yo me fui a la costa, me enseñé en la costa, después de servir la conscripción. Y ya. A los 19, 20 años me enseñé en la costa. Ahí estaba en la costa, siquiera eran 5 años. Ya. Y de ahí vine, y metí a la peluquería. Ya. Juanito, y en ese tiempo que usted inició ya su negocio independiente, por ejemplo, un corte de cabello, ¿cuánto cobraba usted? Como dice usted, en sucres. Un sucre. Un sucre costaba. Ya. Y afeitar, ¿cuánto costaba? 50 centavos de ventas. Ya. Ya. Y como, como en ese tiempo, por ejemplo, usted cobraba un sucre, el corte, 50 centavos la afeitada, ¿cuánto era su ingreso mensual aproximadamente en sucres? Y yo me hacía hasta 50 costes diarios. Ya. En ese tiempo. Ah. No hacía que... Era buen dinero. Pues no es cierto. 50 sucres diarios. 50 sucres diarios. Claro que al día, había días buenos, malos y... Había unos días que... Porque antes, de todos lados venían acá el censo. Ya. Venían de todas las parroquias, todos los anexos, todos venían acá. Ahora usted vaya por lejos, por donde que... Por una parroquia lejana, hay un gabinete, dos gabinetes. Apenas de costarse un poquito el pelo, ya quedan ahí ya. Claro. No les cuesta la renta, no les cuesta nada. En cambio aquí tienen que pagar la renta, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, tienen que pagar todo. En cambio en la casa, no. En las parroquias ya no. Ya. Ese es el problema. Por eso es que miramos uno de sus trabajos. Claro. Drásticamente. Y cuando, cuando inició usted, en donde estaba ubicada su peluquería? Yo comencé acá arriba. Acá arriba estaba al lado de la lira. Al lado de la lira estaba su peluquería. Sí, al lado de la lira. Ahí comencé. ¿Y cuánto pagaba de arriendo allí? Ahí pagaba tres mil sucres mensuales. ¿Tres mil mensuales? Sí. Ya. Pero tranquilamente, haciendo usted 50 sucres diarios. Sí. ¿Usted podía pagar tranquilamente la renta? No, yo podía pagar, mantenerse el hogar, todo eso. Sí. Para mí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos hijitos. Y ya. Pero ellos no quieren seguirme. Las oficinas de uno, ellos están en una universidad, en una casilla y en otras oficinas. Y ya. Y ya. No han heredado. Porque a los hijos hay que dejarle que sigan lo que guste a ellos. Claro. Porque se les obliga. Aprenden. Pero no siguen la profesión. Claro. Dejan la profesión. Yo tengo a mis sobrinas, por ejemplo, el papá obligado a ser costurera. Aprende la costurera de graduan. Y dejan ahí, para el empleo. Claro. Y dije, no, no, no. Juanito, ¿y cómo inició, por ejemplo, y podemos ver los sillones que son de... ¿Con esos sillones usted inició su negocio? ¿Con esos sillones? En el 73. Sí, compré de segunda mano. Y hasta ahora son más de 50 años que me acompañan. Ya. No sé. ¿Y recuerda más o menos el precio de esos sillones? En ese tiempo me costó 100 sucres. ¿100 sucres? ¿Los dos sillones? No, cada uno. Cada uno. Cada uno. 100 sucres. ¿Y también compró, como decir, los implementos, las vitrinas, todo en ese tiempo? Bueno, eso en ese tiempo iba haciendo poco a poco. Unas máquinas, por ejemplo, iba a comprar de lo que, según como necesitaba. Ya. Usted ya iba viendo de acuerdo a sus... De todas maneras, me ha gustado tener en reserva. Ya, en reserva. Después daña uno, coge ocho. Claro. Ya, para no estar en apuros. Lo mismo que tengo ahora las máquinas eléctricas. Tengo algunas ahí. Incluso, a veces tengo guardado algunas. Ya. Ya. Cuando uno se daña, de repente, entonces coge ocho. Ya está. Claro. Y usted me comentaba, por ejemplo, que antes no había los esterilizadores. ¿Cómo hacía usted con sus herramientas de trabajo para tenerlas estériles? Yo, por ejemplo, venía los instructores a visitar. Antes visitábamos la sanidad, visitábamos el municipio, visitábamos... Incluso... Para tener el permiso de funcionamiento. Nos ponían multa. Si es que no estábamos con un uniforme. Ya. Usaban un uniforme específico. Sí. Como un uniforme específico, que es un mandil. Un mandil blanco, creo. Incluso nos revisamos... O sea, eso era requisito para todos los peluqueros. Sí. Antes teníamos tarifas según la categoría primera, segunda y tercera. Ya. Y había un reglamento de peluquería que no podíamos instalar a 300 metros de una peluquería. Ah, esa era la disposición. Esa era el reglamento. Ya. Pero de todas maneras, ahora ni siquiera nos visitan los municipios, la sanidad, no nos visitan nada. No. O sea, se ha cambiado eso. Todo, todo. Y ya no hay el uso del mandil blanco ni nada de eso. Ya no, ya no. Ahora se usan mandiles de colores a gusto de uno. Ah, ya. A gusto de uno. Y lo que quedamos... ¿Cómo esterilizaba usted los implementos? Los implementos, siempre usábamos y desinfectábamos antes en formol. Antes no había esterilizados. Ahora hay el esterilizador, hay el todo. Ya no se desinfectaba de formol. Antes tendríamos que hacer un cajoncito dentro de la piscina. Ponerse, inventas la base de formol. Ya, ya. Inclusive yo sé, yo sé todos los enfermedades del cuero cabelludo. He recibido cursos, he recibido todo. A mí me han venido clientes que cure. ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen caspa y rascan, meten uña. La uña es la mayor infección para caspa. Ya. Ya. La caspa solo se usa la yema de los dedos. Nada más. Y un shampoo de caspa no se usa, por ejemplo, jabón, ni detergente. El jaboncillo deja una, una, mejor dicho, una masa cebosa. Ya. Ya. Y detergente es muy fuerte. Mejor, cuando uno tiene caspa, se usa el jabón de lavar la ropa. Ya. Ya. Pero nunca se mete uña, solo con la yema de los dedos. Ya. Nunca se mete uña. Ya. Y les ha curado, digamos, a esos clientes. Porque con eso, si usted mete uña, nunca va a curar de la caspa. Ya. Ya. Muchos dicen que porque puse las cosas de un amigo, me sigue la caspa. Porque puse la peña de su amigo, me sigue la caspa. ¡Mentira! Es psicológico el nombre de la caspa. Ya. Así como todo es psicológico. Usted enferma. Dice, estoy enfermo. Es psicológico. Se enferma a peor todavía. Claro. Pero si usted dice, no, enfermo. Y yo, ya me le pasa ya. Y pasa, legalmente. Es la actitud también. Es la actitud uno, psicológico. Claro. Es es todo el problema, ya. Ya de la cursa de medicina, no digo. Curse de medicina. ¿En qué año sacó usted ya su diploma de peluquero profesional? Yo profesionalmente estoy desde el... Desde que saqué el instituto, porque antes era para poner un talle ese, tiene que tener título para ser maestro. Ya. 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 O sea que yo estoy desde el 76. Soy profesional. Ya. 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 Desde que tengo título. Ya me he hecho profesional, he he dado cursos. Tengo los primeros cursos en Japón y he tenido los primeros cursos a nivel nacional. Han venido a nivel nacional a los cursos. Los... Los... Me he conocido. No... No me ha gustado. Que no sea absolutamente nada. Nada. Porque si una organización, mi gremio, organizamos un curso... Allá estoy yo. Allá estaba. Sí. Siempre estuvo actualizándose. Ya. 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 Cuarenta años. Cuarenta años, sí. Ya. Ya. Pero bueno. Hay que seguir mudando. Tenemos que seguir luchando. Ahora estamos... Nada. Vamos a decir que está bueno. Para nada. Porque los empleos también. Muchas empresas votaron gente. Claro. Muchos empleos públicos también votaron gente. Sí. Sí. Tanto en municipios, tanto en Etapa, la preestructura, todo eso. Eliminaron gente. Quedamos solo con trabajadores indispensables. No más. Claro. Claro. Hombres de la pandemia. Más o menos, ¿cuántos clientes diarios tenía usted? Sí. Yo antes de la pandemia, ya les digo, había un buen día con esas máquinas en mano. Me hacían hasta cincuenta cosas. Desde las siete de la mañana a las siete de la noche. Trabajaba. Ya. Y ya. Todas. Todas estas. Pero me iba a la casa sin botas ni sentazo. Claro. Porque uno parado, uno se enseña parado ahí. Claro, claro. Ya. Bueno, todos mandando. Pero esos cincuenta, cincuenta cortes diarios los tuvo, como decir, hasta el dos mil diecinueve, más o menos. ¿Ese era su ritmo de trabajo? Hola. ¿Ese era su ritmo de trabajo hasta el dos mil diecinueve, más o menos? Sí, yo he trabajado bastante desde el dos mil diecinueve. Desde mil novecientos setenta y tres. Si lo digo, antes de la pandemia, hasta antes de la pandemia, usted siempre tenía más o menos unos cincuenta clientitos. Antes de la dolarizacion. ¿Antes? Cuando hubo la dolarizacion, bajó bastante trabajo por la gente, comenzó a emigrar a España, a Estados Unidos. Porque yo tenía, si quieren, seis diarios. Me ha hecho este es mi último coste. Porque yo voy a Estados Unidos. Ya. Y si van a estar. Ahí como sacan dólares. Allí bajó también. Ahí bajó también. Ya. Entonces, y después de la dolarizacion, más o menos, ¿cuántos clientes diarios ha tenido? Aproximadamente. Aproximadamente unos diez diarios a tres dólares, son 60 dólares diarios. Ya. Ya. Pero ahora, con esta pandemia, fíjese, que de repente no se hace uno. Ya. Al día. Pero bueno, adiós. Y ahorita, ¿cuánto cobra usted? Yo cobro seis dólares. Tres dólares continúa cobrando. Seis dólares. A la gente de Ecuador, o sea que no, viene un turista, viene una gente de extranjero, ya se cobra cinco, seis dólares diarios. También vienen los extranjeros a hacerse los cortes. Acá vienen bastantes extranjeros. Acá vienen bastantes extranjeros. Incluso por los muebles antiguos que tengo. Es una atracción, es verdad. Es una atracción para ellos. Vienen a tomar la foto. Vienen como llamas. Algunos ponen la foto. Dejan los dos adoraditos, otros dos dólares. Una propiedad. Dejan de propiedad. Qué lindo, qué lindo, Juanita. Aquí, por ejemplo, han venido chicas a publicidad tomar las fotos en la plazoleta. Han venido cambios de aquí de luxe. Han venido cambios de vestimenta. Han venido peinarse. Le pido usted la polla. Ya me han dejado para las colas. Ya me han dejado para los refrescos. A mí me gusta colaborar en todo. A mí me vienen pidiendo, ya tomas la foto. Tome nomás. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante, que tenga la apertura. Sí. Porque así también, como dice usted, se da a conocer también. No sólo como profesional, sino como persona. Porque yo conozco. Hay ases niñas aquí en la calle, que están puestas en la vecina. Por ahí vienen a tomar las fotos. Ya. Claro, claro. O a veces uno se acerca y dice, retírese. Sí. Por eso hoy día me acercaba así, Y yo en cambio le digo, venga, tome nomás. Sí, sí, sí. Me dicen, qué tome. Bueno, encantada la vida. Yo estos muebles, en realidad, los vuelvo a ver, después de muchos años. Ya no he visto en ningún lugar. Y es como decir, todo, todo se ha modernizado. Gente, gente de extranjeros, vienen, dicen, desde sillones, antes había en Chile, en Argentina se veía, ahora ya no se ven. Ya. Aquí viene, por ejemplo, gente de la costa, en Guayaquil, dicen, en Guayaquil, yo le veo una sola peluquería que tiene ese tipo de muebles, tipo de sillones. Vienen y quitan, igual. Ya. Porque ahora tienen solo modelo, no tienen, no son atracción. Las cosas antiguas, son atracción para la gente. Claro. Son atracción. Incluso, he vendido herramientas, máquinas, navajas, todo. Porque muchas personas, quieren tener recuerdo, tienen que tener, como tipo museo. Claro. A mí me quieren comprarse, desde el título, para museo. Ya. El sillón, digo, no, no, no vendía. No, 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 eso no puede deshacerse. Después, después de mi vida, venga, se lo quiera. Incluso, me dan ahora, 500 dólares, de un sillón. No. No, no, no. No. Ahí tiene usted una fortuna. No, si me den mil, digo. Si, si, si. No, son hermosos, ya. Únicos, en realidad. Es una mensaje diaria, digo. Sí. Da para la comida, da para la renta, da. Juanito, ¿y usted todavía utiliza algunas herramientas, le ha quedado alguna de las herramientas todavía que tengan utilidad desde sus inicios? ¿Qué herramientas, como decir, conserva? Tengo ahí la máquina, todas esas son herramientas que, que al comienzo se usaban. Ya. ¿Qué herramientas no más tiene? Todas esas, todos, 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 también tengo navajas, todo ahí. Ya, navajas, ¿qué más, qué más tiene ahí? Tengo allá piedras para afilar, todos. La piedra para afilar las navajas. sí. Y ahora, y ahora, las navajas, que son solamente con gilet? Ahora se usan solo con gilet. Ya. Solo con gilet. Incluso, se usa medio gilet, y se desechan, para usar, a su cliente, para que, no tenga, esa percepción, que va a seguir algo, aquel cosa. Incluso yo, a los extranjeros, a los turistas, no uso gilet, solo uso la máquina cero, que quita todos los vellets, desde lo mismo que entras con gilet. Digo, no, yo nunca uso gilet, a los turistas, solo los vellets con gilet, con la máquina cero, nada menos como usan gilet. Ya. Ya. Esa máquina cero, es algo ya moderno. Si. Eso, es la garantía, para los, para los turistas, que uno se trata bien, se explica. Claro que hay turistas, por ejemplo, que hablen inglés, uno no entiende. Solo inglés. Inglés. Ya. Pero usted les entiende, que quieren un corte. Pero, con indicación, ya se entiende. En señas. Ya se puede comunicar. Si. 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 Eso es todo. Señorita, cuando crece, ensevitarme, que necesariamente salgo, venga, nomás, que esos sillones, todo lo que tengo, eh, tienes hasta el último. No, no, no. No, no, desazazme. Y se, se siente usted, con toda la energía todavía, para continuar, ¿no es cierto? Si. Por eso, a mi familia digo, si yo trabajo hasta 90 años, o sea, jajaja. Jajaja. Maravilloso. Maravilloso. Incluso, yo saben, el seguro, me dicen, ¿cuántos años tiene? 70. Pues, si, si usted tiene, bastante años, ojalá fuera más, digo. Jajaja. ¿Y qué es lo que más le apasiona, de este trabajo? ¿Qué es lo que le gusta, le encanta, de este trabajo? De este trabajo, me gusta todo, 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 la feita, coche de cabello, trabajo según como, ellos piden, me dicen, haga este tipo de cosas, haga tatuajes, también, realizan tatuajes, pero, o sea, haciéndoles diseños, en la cabeza, o en, en la barba. Pero, no me gusta hacer folclórico, como, disculpenme, decir, como en la esquina, tienen, unas tremendas, ¿cómo se llama?, de modelos, pero, les prometo, que vaya y diga, hasta se modela, no han deseado ese modelo. Es solo, como decir, para llamar la atención. Y llamar la atención, pero en cambio, usted no llama la atención, sino usted lo hace bien. Sí, sí. Yo, como usted no ve, no tengo, esos, 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 publicidades. Que salgan la vuelta allí, nada. Pero, tengo, gracias a Dios, tengo mi clientela, me aprecian, me aprecian, vienen clientes que les gusta, cortes antiguos, mejor dicho, ya. Ya. Uno se pregunta, qué corte quiere, quiere que la sienta, no quiere que la sienta, ahora se pregunta, con qué número le hago, ya. Es como los gabinetes, cogen la máquina de hacer, y, y votan todo, y, bueno, claro, que esta obra de moda, bien asentado, ya. Claro, claro. Pero yo hago todo lo que me piden, todo lo que me piden, dice así, entonces, lo hago con cero, cojo y hago con cero. Ya. 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 Si, si. Es, es, es manera de, asimilar, nomás, como se llama, dicen que este tipo de corte, este tipo, que haga así, y, ya le explican, y usted les hace. Por eso se pregunta, se pregunta, se pregunta, qué tipo de corte, ya. Si, es manera de asimilar a su mano, digo, es manera de, manera de, comprender al cliente, como quiere. Claro. Incluso a nosotros, nos enseñaron, ver el físico, del cliente, qué tipo de cosa le queda bien, ya. Y ya, y ya. Qué bueno, entonces usted también, de pronto le sugiere. Claro. Algo que puede favorecerles. Uno, tiene que ver el físico del cliente, qué tipo de cosa le queda bien. Ya. Entonces uno se trabaja. Pero ya si el cliente, ya no hace caso, ya nada. Ya nada. Ya así como pide el cliente. Ya usted ya ve, que le va a quedar mal, pero ya, es decisión de él. Por eso, pues le digo a mi cliente, usted pide lo que sea, pero no me pida, cosas de cuello. Juanito, y la, la afeitada, qué precio tiene ahora? La afeitada. La afeitada, ahora es simple, se habita solo con gilet, es simple, muchos turistas, no, incluso, no quieren que pase gilet, sino quieren que pase máquina, según el número. Unos quieren con uno, unos quieren con dos, uno y no con cero. Ya. Se pasa, antes, en cambio, los enseñaba a dejar patilla azucre, los bigotes azucre, los bigotes azucre, los bigotes como si hubo un bolímer, los bigotes como si hubo un bolímer. Así les daban en las enseñanzas a ustedes. Sí. Así les daban. Y por lo general la gente quería, le pedía así, patilla azucre, ya. Sí. Patilla azucre, y abajo, antes, nos íbamos a dejar patillas, tipo botas, ya. Ya. Esa patilla así, ya, tipo botas. Ya. Y la afeitada, qué precio tiene? Por eso, el precio yo, yo cobro 2 dólares de afeitada. Ya. Pero depende, si es poco, no más, la afeitada, cobro hasta dólares, ya. 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 Y si viene, tal vez, alguien muy amargado. Yo tengo bastante, el extranjero viene, cobro 2 dólares, 6 dólares. Dependiendo también, si es más abundante y todo. Los extranjeros, como en el país de ellos, son extranjeros, dejan por venas, ya me dejan 5, ya me dejan, digo, cosas de cabello, cuesta 5 dólares, ya me dejan 7. Ya. Muchos dejan 10. Ya. Qué bueno. Esto es salvado el día. Claro, claro, claro. Con 2 clientes, se salve el día, ya. Claro, claro. Yo estoy acostumbrado, Cuando hay nada, estoy sentado, estoy en la prensa, leo una revista. a mí me gusta mucho la lectura. Ya. Incluso, tengo ahí la, 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 como se llama, de la Lira, la, de la Lira, tengo así, eh, Centenario del Cuenca, que me vienen, que me vienen, dejan el municipio, que me vienen, dejan todo, me gusta la lectura. Yo, cuando hay nada, dejes, yo no estoy sentado afuera, ni con mi mano. Yo estoy leyendo cualquier cosa. Informando. Sí. Informando periódicos, el periódico, compro todos los días, pero, ya, me informo todo. Me gustan más los editoriales. Ya. Hay algo que aprendes, algo que, porque uno dice, sabes, uno, mientras vivir, no se sabe nada. Mientras, más años pasan, se mejor aprendes más. Claro. Sí. Claro. Así, por decirlo, me gusta eso, porque uno no está en la intemperie, uno está bajo sombra, bajo lluvia. Claro. Todo eso. Me gusta. Y lo mejor, usted es su propio jefe. Sí. Ya. Yo le, le felicito por este lugar, por mantener esta tradición. A usted le agradezco, que me visite, solo con la visita. Estoy conforme yo, contento que me vienen y me visitan, me toman a, me enchevistan cualquier forma. Yo le doy razón, cualquier cosa. A mí me han venido preguntando, ¿cómo está el barrio? ¿Qué tiempo vivo en el barrio? ¿Cómo vivía en el barrio? ¿Cómo vivía en el barrio? Antes el barrio era yo. Zona roja aquí. Claro. Zona roja. Ahora es un barrio, una belleza. Que la lira, está a la umbra de noche. El hotel, está a la umbra de noche. Y cuando, y cuando usted tenía su peluquería, más allá, ¿nunca tuvo algún impase, alguna situación? Yo he tenido que enfrentarse con grandes delincuentes aquí. Ya. Aquí he dicho, aquí me respetan. Ya. Entonces se enfrentaban. Así como uno quiere que se respete, usted también tiene que respetarse. Aquí no venga con, con que esto, que el otro. Yo he tenido que, a los de Guayaquil, tener que parar con la navaja en la mano, con la tijera en la mano. Querían robar. Entonces, les venden. A venir de flota. Querían, tal vez, pegarme. Dicen que se comien. Bueno, a saber qué dice ustedes, cómo les van. Claro. Y tener que pararse. Pero como dice usted, cuando era una zona roja, ¿no? Sí. Y tener que pararse aquí, grandes delincuentes. Tener que pararse. Me he hecho respetas aquí. Y ya. Y aquí me respetan mucho. Me dicen maestro, a ustedes les respetamos, a ustedes. Qué lindo, qué lindo. Tantos años también, ¿no? Sí, tantos años. Es parte, es parte de la ciudad. Estoy años aquí. Yo le agradezco muchísimo que me haya colaborado en este programa y sobre todo que usted contribuye a la construcción de la historia de nuestra ciudad. Ahora es una belleza de barrio. Es turístico el barrio. Este barrio no es comercial. Claro. Es turístico. Por aquí, por ahora, por la pandemia, no se ve nada. Se frota de turistas que pasan con días turísticas. Claro. Aquí, entran. Están explicando las ideas turísticas como ellos, hablan inglés, ya están indicando. Ya. Ya. Según, como ellos preguntan cualquier cosa, me lo explican. Claro. Claro. ¿Podría dejar un mensaje de despedida? Yo, un mensaje de despedida, para mí sería que la juventud aprenda a chatar al cliente, no chatar como usted. Hay que respetarse, hay que dejarse respetarse para que le respete a uno, ya. así como digo, yo tenía que enfrentarse con grandes personajes, así como enfrentarse con grandes delincuentes, enfrentarse con otros. Hay que ver que todo el mundo me se ve tranquilo. Incluso, los del periódico han dicho que todo el mundo pasan saludando, pasan por la calle, uno está trabajando. Buenos días, buenas tardes. Ya. Ya. Entonces, uno que sabe respetarse para que le respete. Ya. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ah, bueno, sí. La narración de historias personales es una actividad de vital importancia para las comunidades. La recogida de estos testimonios conforman y refuerzan la identidad de un grupo, además de enfatizar el valor patrimonial, la motivación y los valores educativos. En comparación con la palabra escrita, la narración de historias es la única forma en que tanto lo tangible como lo intangible puede ser explorado simultáneamente. Julio Alonso Arevalo en el mundo. Un saludo en el mundo. Un saludo. 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 ¡Gracias!